A pesar de los esfuerzos de las autoridades para desfogar los sectores más afectados por las precipitaciones registradas el pasado lunes, aún existen colonias afectadas en cuanto a sus accesos. Tal es el caso de la colonia Villacuapa, donde el acumulamiento de agua que existe ha impedido que la secundaria técnica 76 reactive sus actividades escolares. El día del fenómeno, en la tarde, suspendimos las labores una vez que la tormenta pasó porque ya había introducidos el agua a las aulas, cosa que jamás había ocurrido. Sí tenemos el problema de que el área está enclavada, la escuela está enclavada en un área baja, pero nunca con esta cantidad de agua en tan poco tiempo. Bien, y es así como se encuentra el acceso de la escuela secundaria técnica 76, ubicada en la colonia Villacuapa. Vemos que, bueno, pues aún prácticamente el acceso principal para ingresar a esta institución educativa permanece bajo el agua, lo que impide que 1.600 estudiantes no puedan obtener clases. En ese momento decidimos que era conveniente retirarlos porque nosotros consideramos que es mucho riesgo ya y era imposible que pudieran continuar las clases. A decir del directivo de dicho plantel, ¿esta situación se presenta en cada precipitación? El año pasado estuvimos nueve días con el agua en el ciclo escolar pasado y ahorita ya llevamos tres días, lo cual podemos considerar algo de mucho peligro. Esta situación ha ocasionado molestia en los padres de familia, quienes señalan que el aprendizaje de sus hijos se ve afectado. Pues sí, porque los niños siempre están sin clases, acaban de empezar y ya que tienen una semana y ahorita ya están de vacaciones otra vez. Es por eso que piden el apoyo de las autoridades para que se atienda esa problemática, que no solamente es de la escuela, ya que alrededor existen 15 colonias, las cuales pasan por la misma situación. El problema de la inundación obviamente que no es propio de la escuela, son varias las colonias a la redonda que sufren de lo mismo. Preocupados, los afectados solicitan que se tomen cartas en el asunto y que las autoridades no esperen hasta que suceda una tragedia para remediar este problema. En particular nosotros queremos que se reemplace el cable, los cables que ya tienen muchos años y que seguramente por ahí nos pueden generar algún problema y pues lo que no quisiéramos es que hubiera alguna desgracia en alguna de las personas o alumnos de nuestra escuela.